Hola, ¿cómo les va? Es este el último programa antes de las elecciones. Se abrieron finalmente las elecciones el próximo domingo. Una campaña muy larga, muy extensa, que comenzó formalmente, podemos decir, un par de meses antes del 11 de agosto, al iniciarse el año y que va a terminar cuando el 2013 ya expira. Tenemos hoy muchos candidatos, quisimos traer al piso referencias que nos faltaban de este último tramo de campaña. Les pregunto, ¿les sorprendió el agravamiento de la situación respecto al narcotráfico y más puntualmente al ataque que sufrió Bonfatti? Porque yo digo, a mí me parece de una gravedad extraordinaria que no todo el mundo lo vio así, porque ya parece que el ataque a la casa de Bonfatti ocurrió hace un montón de tiempo, hace casi una semana nada más. No hay pistas, no hay detenidos. Mire, yo le voy a repetir algo que dije públicamente en la reunión que tuvimos con los gobernadores, con Scioli, con Urribarri, con Urtubey, en lo que fue prácticamente un cierre de campaña días pasados en Santa Fe. Ni bien nos enteramos que el gobernador había sufrido un atentado, suspendimos la campaña en ese día. Yo me vine hasta Rosario, nos pusimos al lado del gobernador para expresarle nuestra sincera solidaridad y para condenar este hecho que yo creo que es el hecho más preocupante que ha habido en los 30 años de democracia recuperada que llevamos en la provincia. Ahora, dicho esto, y agregado además que vamos a estar al lado del gobernador en todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, también hay que decir que esto no vino por generación espontánea. Esto es producto de 6 años de desmanejo de las fuerzas policiales, de haberle dado autonomía a la policía, lo cual significó nada más ni nada menos que un jefe de policías que antes fue el encargado de drogas peligrosas y que está preso, sospechado de ser uno de los participantes en el narcotráfico. Esto es producto de la cantidad de muertes que ya se cuenta por decenas que se producen todas las semanas en el Rosario. Te escuché decir por así que en el 2015 vas a renunciar a la banca de diputados nacional para ser candidato a gobernador. Sí. Eso sorprende a muchos. No importa. Yo voy a ser coherente con mi pensamiento y me parece que corresponde. Si uno arriesga por algo mayor o más importante que sería gobernar la provincia, no puedo hacer la plancha. Entonces, si yo me quedo, soy diputado, arriesgo la gobernación y si pierdo, sigo diputado, me parece que no. Pongo en juego mi lugar y me juego algo mayor, algo más importante que creo que va a pasar. Ojalá sea así porque vamos a hacer muchas cosas. Porque voy a estar seguramente en ese momento rodeado y acompañado de los mejores y de una sociedad que nos va a acompañar, como nos está acompañando hoy el 27, nos va a acompañar de una manera fenomenal. Pero creo que si no pasa esto, yo no quiero, ya lo planteé, yo no quiero vivir de la política. Pero es algo, a ver, con esto no critico a los que hace años o décadas que están en política. Que hagan cada uno en su vida tiene que transitar o ser coherente con lo que piensa. O sea, yo pienso que vengo a aportar a la política un tiempo de mi vida y si puedo hacer cosas buenas las hago. Si la gente no me elige, me vuelvo a mi casa. Si no te eligen es porque no te quieren. Ahora, seguir acomodándome en cargos como algunos que van de gobernador, después van de vice, después van de diputado, después van de concejal, después según lo que agarra, manda el ministro, después vuelven a intentar. Viejo, por lo menos yo no pienso así. No estoy, a ver, no me meto en la cabeza de otro, porque por ahí hay gente que es apasionada de la política, le dedica toda una vida y por ahí me parece que también está bien. Pero en mi caso yo no quiero vivir toda la vida de la política, vengo a aportar, a esforzarme. ¿En qué diferencia su, no digo su discurso, su eje de propuestas con lo que escuchó? Bueno, nosotros tenemos propuestas, voy a empezar. No pura voluntad, porque con voluntarismo solo no se arregla el país. Y cuando usted refiere a algunos temas que son vitales para la provincia, nosotros tenemos cosas para decir, por ejemplo, el narcotráfico. Nosotros creemos que hay que presentar una ley que haga posible que se creen juzgados federales exclusivos en el tema del narcotráfico. Creemos que hay que lograr que entre nación y provincia se forme una fuerza de inteligencia especial para el tema del narcotráfico. Creemos que hay que reestructurar la policía y hacer una fuerza de élite dedicada al tema del narcotráfico. Creemos realmente que desde la escuela primaria hasta la universidad hay que hablar para tomar conciencia del tema del narcotráfico. Creemos que hay que brindar oportunidades laborales. Y en este tema se hace muy difícil. Y cada vez que avanza el narcotráfico en forma geométrica como está avanzando, se va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque el narcotráfico maneja liquidez. Y entonces cuando usted entra a una villa y ve una cocina y le dicen ahí hay un búnker, ahí hay cuatro chicos de 14 a 16 años que ganan 500 pesos por día. Entonces realmente ahí la represión tiene que actuar fuertemente. Sacar a esos niños, comenzar a darles un entorno. Yo no puedo entender que haya un partido político que se pone contento por darles de comer. Lo bueno es que puedan comer en su casa, con su papá y su mamá. Por lo tanto hay que generar en el país un shock de confianza para generar inversión tanto externa como interna para generar trabajo. Y con el trabajo tener familia. Y con la familia tener contención. Uno, digamos, en el debate, en lo que fue la campaña, encuentra como un menú de temas muy similar, es decir, la inseguridad, la cuestión de las obras de infraestructura. ¿Hay algo que usted quiera aportar al respecto? ¿Cree que hay un tema que no se está mencionando? ¿O que se está quedando afuera? Sí, yo no quiero repetir muchas cosas que se han dicho y que en algunos temas vamos a coincidir con unos o con otros. Me parece que hay un tema central, que es que quienes tienen algunos años recordarán que hace 20 o 30 años atrás, la ciudad de Rosario no tenía el nivel de pobreza, el nivel de inseguridad que hoy tiene. ¿Y qué pasó en el medio? Pasó un modelo neoliberal en los 90, pero que yo creo que se prolonga después, que no ha habido cambios fundamentales. Y que llevó fundamentalmente a la desindustrialización de la ciudad, quebrando fundamentalmente las dos columnas vertebrales de esa industria que eran el ferrocarril y el puerto. Esto, por supuesto, no es algo que dependa únicamente de las políticas municipales, depende de políticas generales. Pero cuando yo veía, por ejemplo, al ex intendente, en ese momento gobernador Biner, sentado en la primera fila de la presentación del proyecto del Tren Bala, que es algo que parecía un delirio, que va en sentido contrario a la recuperación, a un plan en serio de recuperación ferroviaria nacional, que es absolutamente imprescindible. Bueno, ha habido una complicidad de quienes gobiernan hoy la ciudad y también en este momento la provincia, con ese modelo, que efectivamente es un modelo que, digamos, trae todos estos inconvenientes, que empiezan por la pobreza, empiezan, luego van trayendo otras consecuencias. Y se han conformado y han planteado, bueno, esta ahora pasa a ser una ciudad turística, de servicios. Me parece que esto es algo central a revertir y que tiene que ver con una enorme cantidad de temas que luego, por supuesto, tenemos nosotros un programa de 69 medidas, que no hay tiempo acá para hablar ni siquiera de las más importantes, pero me parece que esto es absolutamente central de revertir si queremos que realmente Rosario tenga una calidad de vida que es perfectamente factible de alcanzar, una calidad equitativa entre todos los sectores de la ciudad, que hoy tenemos una ciudad absolutamente despareja, desigual, y que aparte, esto también es un caldo de cultivo favorable, entre otras condiciones, que también hay que discutir por separado, al avance de la droga y el narcotráfico, que es una parte del problema de la droga, no es todo. Hubo dos apariciones, las únicas dos sorpresas de la campaña fueron la aparición de Reutemann apoyando a Maza, y la aparición de María Eugenia Bielsa apoyándote a vos en estas elecciones. Yo te había preguntado en las primarias por María Eugenia Bielsa. Sobre María Eugenia, sí. Bueno, ese apoyo finalmente se dio. Sí, sí, decíamos en esa entrevista, bueno, yo planteaba mi respeto y una buena relación mutua que teníamos y que se explicitó en las declaraciones que ella hizo hacia nuestra lista concejales, ¿no? Lo que habla sobre el presente y sobre el futuro de la política local y provincial. Lo de Reutemann con Maza, con La Habana, creo que tiene más que ver con el presente, pero con el pasado, digo, en el encuentro o el apoyo de María Eugenia a lo nuestro, creo que por ahí tenemos el desafío de surcar una nueva representación para el peronismo, para el espacio nacional y popular, que en los próximos años no encuentra en condiciones de ser gobierno en nuestra ciudad y en la provincia, porque a su vez uno, digo, en esto reivindicamos mucho el tipo de representación política que ella encarna, ¿no? Que es lo que venimos nosotros construyendo desde muy abajo, ¿no? Una representación política que tenga que ver con lo cotidiano, con la gente, con la solución de los problemas, no solo con diagnosticar, sino con ver las maneras de resolver los problemas cotidianos de nuestro vecino, pero también una representación política que ponga a lo colectivo por sobre lo individual. Bueno, se termina la campaña electoral, va a ganar Hermes Wiener las elecciones, esto no es novedad, es lo que dicen todas las encuestas, es lo que pasó en primarias y no han sucedido en la provincia de Santa Fe hechos o episodios, sí sucedieron episodios, pero parece que no han influido en la composición del voto. Segundo lugar está hoy del CEL, tercero está hoy, hay una pelea ahí para disputar el voto peronista. Quiero decir lo siguiente, se han vivido hace poquito más de una semana, el otro fin de semana, el episodio más grave desde el restablecimiento de la democracia en la provincia de Santa Fe. Me parece que se ha cruzado un límite, que se ha cruzado una valla con el ataque al gobernador, gravísimo. Creo que no se ha tomado pasado el impacto inicial, verdadera dimensión de lo que esto significa. Pero creo que también, que es tan grave como el episodio de la balacera, el hecho de que a esta altura no haya detenidos, no haya pistas y que toda la investigación haya vuelto a foja cero. Creo que esto demuestra las fallas del Estado, el Estado es mucho más que un gobierno, involucra a todos sus poderes, involucra a la policía, involucra a los jueces. Decía, la deficiencia a la hora de no solamente combatir el narcotráfico, sino de investigar. Tiene que haber respuestas urgentes, inmediatas. La sociedad necesita saber quién fue, quiénes fueron, a quiénes respondían, esos cuatro tipos encapuchados que se atrevieron con total impunidad a meter más de 15 balazos en la vivienda de Monfalto. Volvemos el próximo lunes para analizar ya lo que pasó en estas elecciones. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal Me ves ¡Suscríbete!